Aprovecha que el buen fin está en Electra. Aprovecha porque no se puede quedar este episodio dentro de mi carrera, en el que yo perdí mi cabellera. Claro que mi cabellera va creciendo, pero ante todo el honor es el que debe pagarlo. ¿Por qué? Porque yo sufrió un robo, lo comento de nuevo. Y eso no se debe de quedar así. Entonces no vemos donde te encuentres, sigo acabralándote. Yo no sé por qué no te encuentras hoy aquí en Héroes Inmortales, siendo que es un evento muy importante. Se encuentran otros muchachitos para mí. No menosprecio la calidad de los elementos. Son novatadas para mí. Muchos jóvenes que cuando yo estaba en otras empresas y aún sigo siendo un pedestal, una gran leyenda, vienen subiendo con gran ímpetu, con gran fuerza, con gran experiencia. Es una transición donde yo les doy la oportunidad de que puedan derrotar a una gran leyenda como lo es Dr. Wagner. Wagner, ahora que se encuentra como independiente, Rush, ¿te gustaría una rivalidad con él? Mira, ese muchachito de respetos. No lo estoy ofendiendo. Al contrario, ha agarrado fuerza. Pero para mí, cuando yo estaba en su casa, en aquel entonces, ser un muchachito preliminar, entonces, viene crecido, obvio. Ha agarrado fuerza. Ha tenido grandes encuentros con otros elementos. Se ha afogueado. Y eso quiere decir que tiene hambre. Pero yo lo he visto crecer. Y para mí es un gran reto. Todos comentan que es el del momento. Estoy de acuerdo. Yo también me he tenido grandes momentos, puesto que todavía estoy aquí vigente. ¿Y quiere la fusión que me aprente a él? Claro que sí. Nos damos la oportunidad porque es recíproca. Porque él viene creciendo. Yo tengo que mantener mi nivel como una gran leyenda. ¿Cómo? Practicando este bello deporte de la lucha libre. Y dando oportunidades a las nuevas corrientes. A los muchachitos que en algún momento fueron preliminares, ahora se sienten estrellitas. Entonces, vamos a ver si han logrado ese sitio. ¿Qué dicen ser? ¿Podríamos ver una lucha de dinastías junto con la de Ella Park y la de Rush? Claro que sí. O sea, sus consanguíneos para mí. Ella Park es un gran rival. Un clásico, Dr. Banner contra Ella Park. Es como le comento. Mis hijos también se vienen enfoqueando. Son novatos. Toda la ola, el contenido de ellos son novatos. Pero han crecido y han logrado un sitio. Porque mis hijos también son novatos. Para mí son unos grandes novatos. Pero vienen con el ímpetu, con la calidad, con la enseñanza, con el trasver de las grandes leyendas como es Ella Park y como lo es Dr. Banner. Entonces, vamos a darle una oportunidad. El padre de Rush, el señor, mantenía un sitio donde, pues no le puedo mencionar que es una leyenda. Pero sí son importantes como consanguíneos, como familia. Y es como que yo tengo que defender mi familia. Desgraciadamente ahorita no se encuentra con nosotros mi consanguíneo Silver King. Pero si no, imagínense, todo ese gran equipo delegado Wagner-Silver. Sería una gran guerra. Entonces, no los debilitamos. Al contrario, crecemos. Así que ellos también tienen que crecer. La familia de Rush, la familia de Le Parc y la familia de Legado Wagner.